Voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte Me has traído buena suerte, hasta cambiaste mi vivir Quien lo creyera, nadie me veía contigo Y en mi contra tus amigos, solo era hablar de mal Bueno y quiero que se den un besito con esta canción Los enamorados, los novios, los esposos, los amigos Esta es la que les voy a cantar Aunque conozca mil mujeres en el mundo Jamás ninguna va a igualarte a ti mi reina Y aunque a veces sientes un dolor profundo Yo te respeto y te comprendo, mi princesa Voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte Me has traído buena suerte, hasta cambiaste mi vivir Quien lo creyera, nadie me veía contigo Y en mi contra tus amigos, solo era hablarte más de mí Y mientras callaba, más amor te daba, luchaba y luchaba Y aquí estás conmigo, ya ves lo que pasa, que amo mi esperanza Y que tú me amaba, nunca por más que quisiera Yo nunca te olvido Que lindo es el amor, amor de los dos Hermoso que mi Dios nos bendiga Que lindo es el amor, amor de los dos Ay, mi novia, mi mujer y mi amiga Voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte Me has traído buena suerte Y este que viene mi vivir Dice ¡Repítelo, Juanjo! ¡Oye, Juanjo! A veces siento que me acaba La distancia Me da tan duro separarme De tu lado Y ante el mundo Amor mío te doy la gracia Por aguantarme los caprichos Y malos ratones ¡Ay, a toda hora! Me fascina fechicharte Y me nace respetarte El hombre más feliz soy yo Daña y lloyada Si se daña ya pa'lante Y en quien me quiera bastante Así es mi novia, sí, señor Y sufre en las noches Si sufre este hombre Digo, suba y hombre Si ve que yo gozo No tiene reproche Ni nada me esconde Y siempre responde Tan sabiamente cuidando El amor de los dos Y qué lindo es el amor Amor de los dos Y hermoso que mi Dios lo bendiga Qué lindo es el amor Amor de los dos Ay, mi novia, mi mujer y mi amigo Voy tan tranquilo Y orgulloso por tenerte Me ha traído buena suerte Hasta cambiarte en mi vivir ¡Adiós! 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 ¡Oh! Voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte Me has traído buena suerte hasta cambiaste mi vivir